¿Qué nos ha inspirado en la imagen? La pasión por la imagen, la pasión por construir historias a través de fotografías, de videos. La pasión por lo que hacemos es lo que ha hecho que seamos una empresa exitosa, con reconocimiento y que llevemos tantos años en el mercado y que hayamos podido trascender estas montañas de Medellín que tanto amamos a todo el país y al exterior. Y por eso nuestra compañía hoy en día presta servicios a todas las empresas de comunicaciones, periódicos o revistas del país e igualmente a muchos medios internacionales y agencias internacionales. Pero lo importante o lo que hay trasfondo de todo eso es realmente lo que amamos, que es producir imágenes, hacerlas lo más bellas posibles, hacer lo que producimos cada día, hacerlo con amor y con pasión y por eso madrugamos aquí muy temprano o por eso también nos vamos a veces tarde en la noche o por eso trabajamos fines de semana porque nos gusta lo que hacemos. Y no solamente a quienes hacen la imagen, también aquí hay muchas personas que después de que esa imagen se produce por el camarógrafo o por el fotógrafo aquí se hace postproducción. Porque lo importante no es hacerlas, hoy en día lo importante es saber qué hacemos después con esas imágenes. Bueno, lo que nos hace madrugar mucho, a veces trasnochar o estar los fines de semana trabajando, a veces puentes, a veces en vacaciones, es porque lo que hacemos nace de aquí, de adentro, del corazón, del alma, porque nos gusta la imagen. Y lo que nos ha gustado desde el año 91 en la Universidad Pontificia Bolivariana cuando pensamos en esta empresa y hoy que llevamos más de 25 años, 20 años formalmente registrados como compañía, creo que lo que nos mantiene joven, lo que nos mantiene dinámicos, lo que nos mantiene digamos con vigencia y creo que nos va a permitir seguir en el tiempo, es poder amar lo que hacemos. Porque todos los días nos levantamos y estamos pensando en nuevas imágenes, en nuevos productos, en nuevos servicios, en nuevas tecnologías, en nuevas cámaras, en cómo hacer lo mejor, en cómo producir lo mejor, en cómo poder entregarle a los clientes lo mejor y más en un mundo que está totalmente cambiando. Eso implica que nosotros tenemos que cambiar con el mundo. Cuando se hizo el cambio de la tecnología análoga digital, nosotros fuimos de los pioneros en hacer esa transformación. Y hoy en día estamos hablando de realidad virtual y estamos hablando de otras tecnologías y otros procesos donde también estamos ingresando, de imágenes de 360 grados, de los drones, de otros servicios que el mundo moderno nos está exigiendo. Y la única manera de ser vigentes es estar, no solamente amar lo que hacemos, porque no solamente basta con amar. O sea, hay que darle, digamos, a ese amor todas las herramientas para que ese amor crezca y prospere. Entonces todos los días vemos cosas nuevas que nos gustan y en las cuales tenemos que trabajar. Pensar que cualquier persona puede hacer buenas fotos con un celular implica que entonces también tenemos que manejar bien los celulares y saber cómo podemos utilizar esa tecnología a nivel de imagen para producir cosas interesantes para los clientes o innovadoras o llamativas. Y eso hace que todos los días nos tengamos que levantar y mirar las revistas de todo lo que ha salido a nivel nuevo en cuanto a imagen, de mirar, digamos, foros, de mirar YouTube con, digamos, los YouTubers del mundo de la tecnología, porque el mundo de la tecnología influye radicalmente en todo lo que producimos a nivel de imágenes. El mundo hoy en día no se puede concebir sin fotografías, sin videos, sin YouTubers, sin el envío de información basada en la imagen. Por eso lo que nos apasiona y lo que queremos es hacer imágenes que trasciendan y que comuniquen algo y que cuenten algo y que le lleguen a la gente, no solamente como información, muchas veces que le lleguen al corazón, que es lo que mueve el mundo, el corazón y el amor. Bueno, ¿qué es el servicio para nosotros? Y yo creo que para muchas personas que estamos en este mundo del servicio, de atender al otro, de querer al otro, de darle lo mejor al otro. Servir es dejar de pensar siempre en uno, es pensar en el otro, en lo que necesita el otro, en respetarlo, en valorarlo, en quererlo y también en darle lo mejor de nosotros. El servicio no es solamente, digamos, para redundar, en prestar algo o hacer algo por los demás o por la sociedad o por una compañía específica. Yo creo que el servicio trasciende en el hecho de uno querer dar más de lo que pueden pedirle, de lo que pueden exigirle, de cumplimiento, de respeto, de valorar al otro, a la compañía, o a quienes nos están pidiendo que los atendamos, de hacerlo a tiempo. El servicio es básicamente todo lo que pueda hacer, inclusive una compañía exitosa. Hoy en día las compañías que no están basadas en el servicio, hacia los demás. Y no solamente hacia los demás, implica al público externo, a quienes ofrecemos, en este caso, imágenes, fotografías, videos, marketing digital, sino también a nuestro público interno. O sea, el servicio es servir bien a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, hacerlos felices y tratar de que ellos también crezcan como personas, de que evolucionen como personas. De aquí de Cámara Lucía han salido otras compañías y han salido otros chicos muy talentosos y los hemos apoyado para que se independicen, para que monten su empresa y se han vuelto proveedores de nosotros. El servicio realmente para una empresa, en el caso nuestro, lo es todo. O sea, si nosotros no atendiéramos bien a nuestros clientes, si nosotros no les diéramos más de lo que nos piden, si nosotros no les propusiéramos cosas innovadoras o novedosas, pues no estaríamos vigentes en el mercado. Y todas las compañías que tenemos que ver con, digamos, la atención al otro, pues tenemos que pensar es ponernos en los pantalones de la otra persona para ver qué necesitan y cómo podemos nosotros atenderlo, apoyarlo, ayudarlo, crecer con él. El servicio, yo creo que de cierta manera trasciende el solo prestar, digamos, una acción o hacer algo, digamos, o producir un producto como tal. Yo creo que el servicio trasciende es en darle al otro lo mejor que nosotros producimos como seres humanos. Que son talentos, en este caso pueden ser el talento de la imagen, el talento de la fotografía, el talento de la tecnología, de la innovación. Son muchos talentos, pero siempre pensando en función de cómo mejorar la calidad de vida de los demás, de cómo mejorar la calidad de vida de nuestros empleados y de a quienes prestamos esos servicios, de cómo trascender, porque hoy estamos en un mundo donde de pronto hemos pasado de solamente pensar en facturar o en vender, sino que hemos pensado, estamos en un mundo muy humanizado, donde hay que pensar es en los demás, hay que pensar en los otros, en cómo hacerlos felices. Y de cierta manera el servicio es cómo a través de lo que yo hago, hago que el otro o la persona que me contrata o quienes me contrata que son pares míos, como yo, no es simplemente la persona a la que yo le voy a facturar, es alguien a quien yo tengo que lograr, a quien quiero lograr, a quien deseo lograr felicidad. Y de cierta manera lo que hacemos aquí cuando le entregamos a un cliente un trabajo es que él pueda sonreír y decir si esto era lo que yo quería o lo que necesitaba o me dieron más de lo que necesitaba. Yo creo que todas las compañías estamos en esa función, especialmente los que tenemos contacto con los demás, en un mundo muy humanizado, donde lo importante es servir, donde lo importante es atender al otro, donde lo importante es darle al otro no solo lo que necesita sino lo que le dé satisfacción. Yo creo que es el gran compromiso que tenemos hoy en día las compañías de servicios. Y por eso Cámara Lucida lo que nos mueve fundamentalmente es servir al otro y dar lo mejor de nosotros al otro. Y yo creo que eso es lo que permite que trascendamos.